Se enfrentaban el Alavés y el Getafe en Mendizarroza en un partido en el que se rendía homenaje antes de comenzar a Ángel Benito. Trabajador durante más de 44 años en el Alavés, como responsable de mantenimiento y jardinería. También había sido utillero durante sus años de trabajador en el club. Veíamos esa primera ocasión para Ángel y luego sería Jaime Mata. El hombre que gozaría de la oportunidad detendría Pacheco. Y en esta acción, en la que iba ya muy limitado Jonathan Caleri, se acaba indicando penalti. Y, por supuesto, hubo revisión del VAR para asegurar que la decisión tuviera que ser esa. Penalte de Arambarri. Lo tira Ibai Gómez. Y lo acaba deteniendo David Soria en ese lanzamiento abajo. Que no va demasiado ajustado y que puede tener el portero del Getafe. Aquí el remate de cabeza de Víctor Laguardia, que está a punto de marcar el tanto del 1-0. Pero se encuentra con el travesaño. Y este es el gol de Amaten Diaye, que abría el marcador a los 80 minutos de partido. El control de Jaime Mata. En esa toma puede parecer que Mata baja el balón con el brazo, pero no lo ve así el árbitro. De hecho, se revisa en el VAR también esta acción. Y se acaba dando por buena la señalización del gol. Y luego, gran remate de Caleri para hacer el tanto del 1-1 a los 93 minutos. El centro viene desde la derecha de Chimo Navarro. Siempre con la cabeza levantada para saber de dónde la tenía que poner. Y se impone de manera tremenda Caleri para empatar el partido al final. A la vez que empataba uno frente al Getafe con las dianas de Caleri y de Amat.